Y el Congreso de la República decidió aprobar el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo por el caso de Zarratea. Veamos el informe a continuación. 72 votos a favor fueron suficientes para que el Congreso de la República decidiera aprobar el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre el caso denominado Zarratea, que recomienda la acusación constitucional al presidente de la República, Pedro Castillo, por ser el presunto cabecilla de una organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. En la votación, 40 congresistas mantuvieron una posición en contra y ninguno se abstuvo. Según el informe, tanto Pedro Castillo, el exsecretario general Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva, Samir Villaverde y Karelin López estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Días antes de la toma de decisión del Congreso, los miembros del grupo parlamentario buscaron reunirse con el máximo mandatario, sin embargo, no fueron recibidos por cuarta vez. Y este último viernes, el gerente del proyecto especial Chavimochi.